En este video, estudiaremos el patrón Builder. Para comprender la necesidad de un patrón, primero comprendamos qué hace un constructor. Y en el sentido de la palabra, un constructor simplemente construye algo. Esto podría ser una estructura arquitectónica, una casa, un centro comercial, un auto, en fin, cualquier cosa que requiere el cumplimiento de múltiples pasos y den como resultado una entidad terminada. El punto clave aquí es que para el consumidor final, o para el cliente, el Builder es la única fuente de construcción. El patrón Builder comprende el requisito en la expresión más fácil y lo traduce en el resultado, utilizando varios procesos internos complejos que el cliente realmente no está interesado en saber. Veamos una demostración. Vamos a ir a VS Code. Si se fijan, en la carpeta de Builder van a tener un archivo que se llama pizza. Y es una clase súper sencilla que contiene algunos métodos. Lo interesante acá es que cada método retorna this. Y this hace referencia al objeto que se va a crear una vez la clase pizza sea instanciada. Si se fijan aquí, a diferencia del singleton, no estamos devolviendo un objeto, sino estamos exportando simplemente la clase. Y estamos acá colocando todos los métodos que hacen una pizza, o sea que conforman una pizza, como por ejemplo, setBase, setSauce, setCheese y cualquier otro ingrediente que sea necesario. Y por último tenemos un método que se llama bake, que lo que hace es que imprime this, y this hace referencia al objeto que se ha instanciado en ese momento. Vamos a crear un cliente que consuma esto. Para eso creamos un index.js. Vamos a requerir aquí entonces la clase pizza. Hacemos require a nuestro archivo pizza. Muy bien. Y vamos a crear acá una pizza de peperoni, por ejemplo. Entonces aquí hacemos igual a newPizza para crear un objeto de tipo pizza. Si se fijan ahora, mi objeto peperoni tiene que tener todos los métodos que ya anteriormente hemos creado. Vamos a agregar aquí setBase, por ejemplo, y agregar aquí worldWidth. Y si yo pongo punto, voy a poder seguir agregando métodos. ¿Por qué? Porque aquí cada método, a diferencia del bake, retorna this. Y eso es una de las características del builder, que podemos hacer la anidación de métodos. Vamos a poner aquí setBase, ya lo usamos. Pues vamos a poner acá una salsa. Vamos a poner el tomato basil. Muy bien. Y vamos a poner acá setCheese. Vamos a poner acá smoke. Oxarela, por ejemplo. Muy bien. Y por último, vamos a poner acá bake. No voy a utilizar el método setToppings, lo pueden utilizar ustedes. Ya este peperoni es un objeto pizza que tiene algunos atributos. Entonces, si yo ejecuto este código, abriendo la terminal y poniendo node punto. Vamos a ver que esto es una pizza y que como propiedad base, tiene smoke mozzarella. Que aquí, de hecho, cometimos un error. Aquí es setCheese. Vamos a arreglarlo. Muy bien. Ahora, si se fijan, pizza tiene aquí tres propiedades. Cheese, sauce y base. Entonces, esa es una de las características del builder. La única forma de construir un objeto con propiedades es a través de mi builder. ¿Quién usa esto? Bueno, pues cada vez que usamos express, estamos utilizando una implementación de builder. Porque básicamente siempre tenemos algo como esto. App, por ejemplo, llamamos la expresión de express, la función. Y aquí utilizamos el use, utilizamos el listen, etc. Y de hecho, es tan tal que si hacemos punto, podemos utilizar otro, y otro, y otro, y otro. Y en el caso de use, sería una implementación. Bueno, también en .NET, ASP, NetCore, específicamente, cuando se está iniciando el servicio principal, o sea, el servidor, también es un builder, que es iWebHostBuilder. Y de hecho, tiene la palabra builder, que es una buena práctica también. En NestJS, se usan bastantes también los builders. Bueno, vamos a seguir con los demás patrones de diseño. En este caso, vamos a tratar el factory.